Hola chicos, esta es la retroalimentación del primer proyecto de robótica, el cual era un reto de Goldberg que consistía en 5 pasos. Se nos pusieron dos condiciones, que el primer paso fuera una llamada telefónica y que el último paso fuera una fotografía grupal. Ok, nuestro proyecto consistió en un tubo de vacío que dejaría soltar un perno. Bueno, ese perno le daría a una catapulta que soltaría otro perno que estaría en el plano inclinado y ese plano inclinado activaría la ballesta, la ballesta dispararía hacia el péndulo, el péndulo golpearía una ficha de dominó y las fichas de dominó empujarían un carrito con una pluma touch para sacar la foto grupal. Ok, a la hora de armar el proyecto cada quien lo hizo desde su casa, entonces esto produjo problemas a la hora de acoplarlo en la escuela. El proyecto se logró con cuatro pasos y una intervención al principio. La parte que no funcionó fue la de la ballesta. Y como verán a continuación, hay fotos del proceso de ensamblaje de cada paso y un video del circuito completo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!